¡Hola! Soy Querubere, bienvenidos a un episodio más de Querubere y su familia cúbica. Y bueno, pues, tengo planeado para hoy irme a... Esperen, voy a guardar aquí la armadura. Voy a guardarla ahí. Aquí vamos a guardar el hierro. Ah, no, pero el hierro lo quiero aquí a un lado. Guardo los cristales. Ah, no, estos los voy a necesitar. ¿Qué más puedo guardar aquí que no necesite por el momento? Yo creo que graba un poco de piedra. Esta piedra. El libro. Vamos a ver si lo podemos colocar aquí en nuestra estantería, que supuestamente es para eso, para los libros. Entonces, le vamos a dar... Y yo creo que lo ponemos aquí. ¡Epa! ¡No se puede! ¡Vante aquí! ¡Vante aquí! ¡No se puede! ¡Qué chafa! ¿Por qué? ¿Es solo para libros encantados? ¿O cómo? ¿Es porque es libro del Arqueology? ¿No? Ah, no sé. Bueno, estos los vamos a subir. Vamos a ponerlos acá. En las cosas del Arqueology, entonces, pues qué raro, ¿no? Voy a tener que hacer un libro y checar si esto es así o qué está fallando aquí. Vamos a poner esto por acá. Vamos a sacar lo que tengamos en este baúl que sea del Arqueology y lo vamos a meter de una vez ahí. ¿Qué más es de aquí? Ah, estas. Ay, espera, no las tomé, no las tomé. No las tomé. ¿Dónde están? Mi, 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 mi. Ah, las guardé. Oh, no quería guardarlas, no. Vengan acá. Las quería tomar. Bien, estas las vamos a poner en lugar de las linternas. Y las linternas las vamos a poner en la parte de abajo. Que diga, en la entrada de nuestro dinosaurio. ¿Qué más iba a ir por aquí? Esto. No, esto lo voy a poner allá abajo. ¡Me confundo, me confundo! Bien, entonces, tenemos... ¡Ay, déjenme checar los dinosaurios! A ver si ya son huevo. ¡Ay, por fin son huevo! ¡Sí, finalmente son huevo! Esto es genial. La cosa es que no tenemos la zona para ellos aún. No he construido. Yo creo que necesito ponerme a trabajar. Vamos a ir a comprometernos y después nos vamos a poner a trabajar. ¿Qué les parece? Genial, ¿no? Estupendo y fantástico. ¡Ay, yo digo! ¡Ay, voy a ponerlos aquí arriba! ¡Ay, ay, ay! No me des lag, por favor. Bien, vamos a ponerlos... Pues, no sé, yo creo que este aquí. ¡Ay, el verde se ve divino! ¡Ay! ¿Por qué no lo metí? Bueno, ahí está. A ver... ¡Ja, ja, ja! ¿Es como una tortuga? No, ¿qué bicho es? ¿De qué le ven forma a ustedes? Desde... Tengo que investigar qué es. A este sí le veo forma del monstruo del lago Ness. Entonces, vamos a tener que buscarnos un megacharco para meterlo ahí. ¡Ay, ay, ay! No me dolió. Bien, entonces vamos a poner estas linternas y nos vamos a ir a pedir... ¡Ah, esperen, esperen! Vamos por lana para poder hacer la cajita esta de... para nuestro anillo. Vamos a poner, mientras tanto, las linternas. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos corriendo, corriendo. ¡Uy, cómo corro, eh! ¡Uy, uy, uy! No, así. ¡Corre! ¡Corre, corre! Abrimos. Cerramos. Y no estoy muy gritona, me disculpo. No, 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 no tenía que entrar. No tenía que entrar. Me disculpo, lo que sucede es que pasé un fin de semana un poco intenso. Un poco muy intenso con mi familia y tengo una sobrinita que es tremenda, pero tremenda. Entonces, bueno, ya saben quién estuvo la mayor parte del tiempo con ella. Creo que canso su sensación con los pequeños, nada más. Y bueno, pues... ¡Ay, no, no, no me lluevas! Por favor, no me lluevas. Me voy corriendo a mi casa porque capaz que me sale algo. Y a dormir. ¡Vámonos a dormir! ¡Corre, corre, corre, chiquita! ¡No te quedes aquí! ¡Ay, pero ¿por qué no corro? La lluvia me molesta muchísimo, muchísimo. Me da lag. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ve a dormir, ve a dormir! ¡Está ya te jodan! ¡Sister, stay at home! ¡Dorme! Espero que nada me aparezca. Por favor. Según yo, tengo bien iluminado toda la zona. Pero eso es según yo. Sigue lloviendo. Eso está mal. Porque cuando está nublado ya salen los mobs y toda la cosa. Y no quiero que me salgan, no. Ahorita no quiero. Bueno, entonces vámonos a hacer nuestra cajita. Y para eso necesito lana, 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 lana. No he checado los cultivos. ¿Y ustedes, cerdos? ¿Quieren posada? ¿Eh? ¿Quieren vivir aquí? ¿Les gusta el lugar? ¿Cómo están mis cerditos? ¡Epa, epa! ¡Súper lag! Es como si alguien me hubiera jalado del cabello así. ¡Epa, frena! ¡Tengo uno, dos! ¡Ustedes son míos y se escaparon! ¿Qué les pasa? ¡Métanse! ¿Tengo zanahoria? No tengo zanahoria. Voy por zanahoria. Vamos por zanahoria. Los voy a meter. Sí, 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 sí. No pueden estar ahí. Y hay una mariposa aquí adentro que hay que matar porque si no... ¡Ah! No corro, no grito, conservo la calma. ¿Dónde está mi espada? ¿Dónde estás, mariposa? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Se salió? ¡Escuché, rata, otra vez! A ver, vamos ahora sí a observarlo todo. Debe de estar en algún lugar. O tal vez está por fuera. No, yo no tengo la super vista de mi retro. ¿Eh? ¿Estás aquí? ¿Qué haces aquí tú, cerdo? Siguen spawneándome aquí cosas que no... Y ahí me piso. Rayos. A ver, a ver, no sirven de nada los espantapájaros. ¿Dónde está esa rata? Observa, observa. No la veo, ni modo. Voy a tener que tomar solo lo que necesito y me marcho. Replantemos una. ¿Una? ¿Me llevo más? Eh, yo creo que me llevo más. Esperen. Déjenme plantar esto aquí. Aquí. ¡Ay, ahí me pisaron! Me enfada. Me enfada que me pisen mis cultivos. Ahora sí soy una anciana amargada. ¡No pises mis plantas! ¡Fuera de mi jardín! Y vamos a ir. Creo que ahí estaba la rata, ¿no? No, es una flor. Vamos a apelar a... Ah, mentira. Vamos a meter a estos. Ey, tú. Ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven. Porque siempre se me quedan ahí atorados los cerditos. Ay, esto ya lo viví tantas veces. Ven aquí, cerdito. ¿Dónde está tu amigo? Porque venías con alguien más. Ay, me atoró. Me quedó en la puerta. No, solo tú. Pues sígueme. Sígueme, sígueme, sígueme. Mira, ellos van a gozar de su zanahoria así bien rica. ¿Y tú? ¿Tú qué pasó? ¿No quieres? ¡Una tortuga! ¿Qué hace ahí? Ven, cerdito, ven. Ven que esa tortuga está como... extraña. No se puede levantar. Ay, hay que ayudarla. Mira, y se mueve. Aunque... Olvídalo, cerdo. No, tú vete hacia allá. No quieres entrar, no entres. Quiero ver esto. Está interesante. Vamos, vamos, enderésate. ¿Tú puedes? Más, 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 más. ¡Ah, lo logró! Esta tortuga es genial. Lástima que no te puedo tomar aún. Lástima. Tú ya no, cerdo. Te lo perdiste. Vamos a cortar entonces un poco de lana. A cortar, a tomar lana. ¿Qué, qué, 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 qué? Aquí solo dos vacas. No, 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 no. Ya me está poniendo de malas esto. Aquí solo dos borregos y dos cerdos. O sea, esto se hace lo que quiere. Yo voy a hacer los corrales para que esto se vea súper genial y bonito. Pero no les garantizo que mantenga los animales que quiero mantener ahí adentro. Entonces, es una locura. Vamos a hacer rápido la cajita y nos vamos a pedir matrimonio para así recuperar nuestra espada. Pero ¿saben qué quiero hacer antes de pedirle matrimonio a Harry? Y él roba espadas, el que se clava las espadas ajenas. Quiero, este, checar cómo está este Hunter. Como que a mí Hunter me latió y creo que subí varios corazones con él. Y solo por una espada de diamante, pues yo digo que no. Tampoco voy a atar mi vida a alguien que... ¿Dónde está esta lana? A ver, pongamos la lana, pongamos el cristal. No, ¿verdad? Así no era. No, mentira, 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 mentirosa. Soy una mentira mentirosa. Vengan aquí todos mis cristales. No, cristales, cristales. Ahí, quédense. Quédense aquí mientras yo hago unos slabs. ¿Qué son para hacer el cuerpo de la... De nuestra caja o esta cosa? Luego viene, ¿qué? La lana, ¿no? ¿La tapa es de cristal? ¡No! Vamos a ver. No hice lo que pude, se los aseguro. Hice lo que pude. Vamos a ver cómo es. Aquí, aquí. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡A ver! ¡Ajá! ¡Ya vi el error! Pues tú y tú no van aquí, pero tú sí. ¡Perfecto! ¿Eh? ¿Por qué no me da...? Porque la lana es blanca seguramente. Vamos a tener que cambiarle el color a esto. Ven aquí, ven aquí. Y ven aquí, vamos a tener que cambiarle el color a la lana con, ¿qué color tengo? Verde, aquí tenemos verde, verde del cacto, vamos a usar este, no tengo carbón, ¿verdad? No, 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 ahí no hay carbón, aquí sí hay carbón, vamos, solo necesito uno y eso es más que suficiente Pongamos esto aquí nuevamente para que no perdamos el orden tan bonito que tenemos ¿Qué más hay por aquí? ¡Ah! Tenemos más hierro, genial, fenomenal Y eso es más experiencia, estamos a 29, por favor, tengo que apurarme con los libros Tengo que ir a multiplicar a las vacas para poder hacer este, para poder encantar No pude instalar el mod que me recomendaron y es una pena porque en realidad lo quería Veamos si en la verde no sirve, bueno, verde, tú irías aquí, tú acá, tú aquí Mentira, mentira, solo era uno de cristal, no voy a hacer locuras Los slabs, que son el cuerpo, y perfecto, perfecto, vamos a ensayar Vamos a ensayar, a ver, ponte aquí Entonces la abrimos y el anillo, el anillo, el anillo, aquí está el anillo, gracias Y lo cerramos, voy a llegar y le voy a decir, querido y estimadísimo Hunter Yo sé que igual y no empezamos muy bien y de pronto no nos entendemos mucho Pero creo que tenemos cosas en común, como que a mí me gusta minar, por ejemplo No sé si llego a una dungeon, me tomo todo lo que hay en el cofre y tú pues te tomaste mi espada Entonces pues me gustaría casarme contigo, unir mi vida a ti, bla 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 Tener muchos hijos y cuidarlos Bueno, yo creo que sí, algo así, ¿no? La verdad no suena nada romántico ni lindo, pero, 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 pero funcionará ¿Qué es esto? Cucumber Vamos a ponerlo acá Es la calabaza, ¿no? Algo así Vamos a llevarnos esto Porque vamos a pedir matrimonio Y yo creo que está bien, ya estoy coquetilla, ¿no? A ver cómo me veo Sí, me puse el atuendo coqueto Me voy a ir a ver qué pasa con aquel Y regreso, en lo que voy a la aldea Bien, ya estamos en la aldea Y vamos a hacer lo nuestro Busquemos al individuo en cuestión ¿Dónde estás? Hombre que te robaste Hola, 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 Hunter ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado, Hunter? 116 corazones ¿Te acuerdas de mí? ¿O también te has olvidado? Como todos por aquí que me dicen Oye, debes de ser nuevo Ah, espero mi atuendo, ¿ya me viste? Me veo linda, ¿no? ¿O qué te parece? ¿Ah? ¿Qué opinas? ¿Escuchaste eso? Me vi en el espejo y creí que sí No seas grosero porque tengo ilusiones contigo Por favor, no seas grosero conmigo ¿Dónde está el que le gusta aplicar ese descuento de cinco dedos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola No soy nuevo aquí Hola, ¿qué pasa? Solo tenemos nueve corazones En serio, jamás lo había escuchado Y eso lo tomas como bueno Ah, sí, lo sorprendí Genial Llevemos buena amistad con todos Aquí estás tú Tú, mi querido Harry ¿Cómo te llamas? Sí, Harry ¿Tienes tiempo? Ay, no me digas compadre Mira, yo estaba pensando que tú y yo Has escuchado a otros decir lo mismo Pero aún ni siquiera termino de decirte qué onda ¿Tú qué ves? Esto es entre Harry y yo Harry, tú tienes algo que me pertenece Es mi espada ¿Cuántos corazones tenemos? Hemos ciento cinco ¿Sabes qué? Quédate con la espada Vamos a conquistar a quien sí valdría la pena conquistar Hola ¡Qué mal, mira! Este, ¿puedo hablar contigo? Es como en privado Tú, este, gracias por tu atención Pero no gracias Bien, mira, mira, mira Lo que yo quiero decirte es esto Bueno, primero déjame poner esto aquí Para, espera Colocar todo como debe de ser Ey, ábrete Ábrete ¿Quién me dijo hola, amigo? A ver Ábrete Perfecto Ponemos esto dentro Ciérrate Bien, traje un regalo para ti Ya que, ya que, pues, mira Siento interés por ti Tenemos ¡Eh! ¡Boh! ¡Desapareció! ¿En serio? No, es que es de noche Me tengo que ir de aquí Pero inmediatamente Ahí habrá con la pala No, no, no No se hace con la pala Por favor, búsquela No entres en pánico, chiquita No entres en pánico Estoy en pánico Vine a pedir matrimonio Y me resulta todo esto Vete de aquí antes de que los metas en problemas Ay, ay, no, 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 no Me voy de aquí Me voy volando Pero volando No, no, no Sol mío No te escondas Por favor, no te ocultes No te ocultes Déjame llegar a casa Porque no traigo armadura ¡Eh! No traigo mi armadura ¿Cómo se me ocurre venirme así de coqueta sin mi armadura? Estoy demente Y aquí el flores rojas Ay, 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 veo un escorpión Vamos, vamos, nada, nada, nada Vamos, vamos Llega a casa y duerme Llega a casa y duerme Oh, no Alguien me espera en casa Espada de oro Perfecto ¿Buscas a alguien? ¿Ah? ¿Buscas a alguien? Ah, sí, eso creo Oh, no, 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 no Me estoy quemando No puedo tomar las cosas que me dio Vamos al agua Al agua, al agua, patos Al agua, patos Al agua, patos Bien 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 Muy bien ¿Cómo puedo tomar las cosas que me dio? Así Vamos a tirar esta que es de piedra Vamos a tirar esta que es de piedra Y vamos a tomar las otras dos Perfecto Luego vengo por ustedes Si es que me da tiempo Voy a dormir Hola perrito, ya llegué Voy a dormir, voy a dormir Por favor, corre, Kero Corre Listo Bien Importante Ponerme mi armadura Cada que vaya a la aldea Qué locura Bien, mira, tenemos dos espadas de hierro Vamos a guardar estas Por si acaso llego a morir Y en una de esas me toca regresar al punto de muerte Para poder recuperar mis cosas Vamos a guardar estas Dos Tengo más Algo más que guardar Por ejemplo, las flechas No las uso Entonces, bueno Convendría guardarlas Bueno Están todavía las Ay, ay, ay ¿Aún están estas? Sí, bien Me las llevo Vamos a guardarlas Porque sirven Aunque sean de piedra Bueno, sirven Vamos a poner entonces Esta aquí Esta acá ¿Quién? Ne Ne, ne, ne Fuera Se quiere meter a mi casa ¿Eh? ¿Quién es? Un perro salvaje Se lo quiere comer Y hay escorpiones Hay de todo aquí Bueno, no tengo tiempo para eso Vamos a acomodar las cosas aquí Vamos a poner las flechas De este lado ¿Qué más? ¿Qué más? No sé No sé qué más A ver aquí Vamos a meter esto Vamos a meter ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo flores Voy a Ah, no Esto no es flor Vamos a usar esta flor Para ir a No, no necesito flor Y si le doy una flor ¿Qué sentirá? ¿Qué me dirá Nuestro queridísimo Hunter? Es que es con Hunter Con quien yo quiero Bien, no llevo armadura nuevamente Pero eso no importa No importa porque es de día Y faltará mucho Para que sea de noche Mira, yo solita me hago daño Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey ¿Quién me picó? ¿Quién me picó? ¿Me dio algo? ¿Me dio algo? No me dio nada Tanta de experiencia Wow Estoy genial Nunca en mi vida había juntado tanto Ay, sí Bueno, sí Cuando tenía mi Mi fábrica de experiencia En el servidor Ay, la del nether, me encantaba Ay, mire, me voy a llevar unos champiñones Vamos a la aldea, cierto, 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 cierto Vamos a esta aldea Porque aquí es donde ¿Sabes qué? Voy a matar esta vaca porque quizás me da cuero Yo quiero hacer todo en el camino Lo bueno es que me han dado chance De que los episodios duren un poquito Bastante mucho, entonces eso está genial Me ayuda mucho, epa, la carne también la necesito ¿Qué puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? ¿Esto? ¿Esto qué me da o qué? Tinte gris claro ¿Para qué querría tinte gris claro? No lo puedo llevar, pero ¿qué dejaré? ¿Qué dejaré? ¿Qué dejaré? Tinte gris claro no me interesa en este momento Bien, entonces ¿qué? La aldea está por acá Hola pollito Hola pollito, ¿algún chicle? ¿Con permiso? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Y luego me dicen que puedo pegarle con cualquier cosa a los chiquitos Que no necesito gastar mi arma Entonces yo sigo sus consejos Sí señor No me puedo llegar, no me puedo llevar nada Porque no limpié mi inventario No importa Vámonos Vámonos a conquistar Ahorita que entregué el anillo voy a tener menos cosas Ajá Vamos a ver dónde está nuestro adorado Nuestro querido Nuestro estimado A ver, a ver Ya lo vi Ajá, ajá Ya te vimos, Hunter Hola, muy buen día Hola bibliotecario Muy buen día ¿Dónde escuché qué? No sé de qué hablas Está loco Está loco 121 corazones Tú eres Tú eres el indicado Definitivamente Bien He venido de muy lejos A proponerte algo Espera, espera, espera Déjame poner esto Para que todo se vea mucho mejor Digo, no va a ser así algo Wow Que tú digas Cómo se esforzó esta mujer Pero pues Es lo que hay Así que Agradecelo Agradecelo Porque tal vez aquí Nadie se fije en ti Ya que Ya que hay muy pocas mujeres Eso Solamente hay una mujer Está por allá Ahí va Por los sembradíos esos Bien Entonces te decía Yo vengo de muy lejos Ni tan lejos Pero vengo de ahí Y ¿Te importa? Estamos hablando de algo Un poquito más despacio Ahí me parece bien Perfecto Entonces te decía Tengo la oportunidad De conquistar a cualquier hombre De esta aldea O de cualquier otra Que llegase a encontrar En este mundo Y da la casualidad De que No soy cualquier persona Vaya Soy Un poco influyente Porque digamos Que este mundo Está creado para mí Y pues podría ayudarte De muchas maneras Esto podría ser Sensacional y genial Escuché a un zombie ¿O fuiste tú? ¿Eh? ¿Estás completamente De acuerdo conmigo? Entonces yo te quiero dar algo Tengo aquí algo Muy especial para ti Ábrete Ay, ¿por qué no se abre? Fuera de aquí A ver Ábrete Perfecto Entonces yo tengo aquí Algo especial para ti Que te quiero regalar Quiero saber si tú quieres Compartir conmigo Aventuras y cosas así Hasta que la muerte No se pare Porque créeme Que si mueres No estaremos juntos Que si yo muero Bueno, es otra cosa Entonces me gustaría Mucho saber Si tú quieres compartir Esos momentos conmigo Supongo que le vamos A dar aquí en especial ¿Qué? ¿Ayuda? ¿Regresar? ¿Salir? ¿Qué es ayuda? Dice Últimamente he tenido Una buena cosecha Tengo algunos alimentos De sobra Compadre ¿Y compadre? ¿Qué alimentos de sobra? ¿De qué me hablas? ¿Qué me dio? Mi no comprende ¿De qué hablas? No, eso no es Entonces es un simple regalar Bien, está bien Te lo voy a regalar Mira, tengo No, no, no te vayas No te vayas Tengo una espada Perdida Con ese sujeto que va ahí No me la quiso devolver Se la clavó Y al parecer Le gusté mucho Desde entonces Pero la verdad es que Aunque tengo 100 corazones Con él Me interesa más Tener una relación contigo Ya que Pues te gusta cosechar Y yo tengo un lugar Precioso Para que coseches En serio Te va a encantar Está divino Lo vas a adorar Te lo aseguro En fin Este ¿En qué iba yo? ¿En qué? ¿En qué? Si quieres casarte conmigo ¿Qué dice? ¿Logra obtenido estar casado? Pero no, no, no Es de casado Es de compromiso Tendremos una gran fiesta ¿Verdad? Eso espero Sí, sí Eso espero Mira, tengo un mod sensacional En el que puedo hacer platillos Deliciosos No sabes ¿Quieres ir a mi casa? Te puedo enseñar Donde vivo Y podemos platicar De qué es lo que te gustaría Si movemos cosas Ampliamos Si el lugar te parece bien A ver Sígueme ¿A dónde me llevas? A mi casa Hola Hola ustedes A ver Detente Vamos a No, no, no Te llevo de una vez Que es de día Para que después regreses A tiempo a tu casa Nos vemos chicos Me lo llevo unos minutitos Vamos a darle a conocer la casa Jaja Espera Necesito matar una vaca Antes Ay, tengo una espada de hierro Que te puedo regalar Me hubiese gustado darte una de Perdóname 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 Por favor Perdóname 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 ¿Me perdonas? ¿Qué aburrido? Ay, discúlpame En serio No era mi intención Quería darle a esta vaca mala Pero creo que te atravesaste Perdóname Discúlpame Lo siento mucho Qué pena Ay, soy muy mala Vamos a mi casa Ahí te sentirás mejor Toma vaca Toma ¿Tome todo? Sí Me dio como la A ver No te me atravieses por favor Para que no te vuelva a pasar Lo de antes Bien Vamos bien ¿Qué había ahí? Un elefante Yo no necesito matar elefantes Por favor Los elefantes Ya son muy pocos últimamente Y como para estarlos matando Pues no Ven Sígueme Sígueme Ten cuidado Porque hay pirañas Ay, ay, ay Hay pirañas Ay, ay, ay Pero espero que a ti no te muerdan Si te muerdan me avisas ¿Sabes nadar? Eh ¿Por qué? ¿Por qué? Sí sabe nadar Bien Perfecto Vamos Vamos a mi casa Esta es mi casa Ven Aquí es donde vivo Y donde vamos a vivir De ahora en adelante Y tendremos a nuestros pequeños Hasta que crezcan Claro, ya una vez que crezcan Nos va a tocar echarles la mano En construcción Y no te me pegues tanto Y les vamos a hacer una casita decente ¿Qué te parece? Digo, estamos comprometidos Pero no es para que te me pegues tanto O sea, tampoco exageres Bien Entra Sígueme ¿No cierras la puerta? Qué mal educado Bueno, en fin Esta es mi recepción No tengo sillones Ni Me miras tanto Parece que te encanto Bien Esta es la cocina Aquí puedes, bueno Comer lo que necesites Todo lo que quieras Pues bueno Mi casa es tu casa Ya sabes Vamos a la parte de arriba Para que conozcas el lugar Donde pues bueno Vamos a descansar Cada noche Es aquí Este es el lugar No es tan lindo Lo sé Me hace falta Comprarme una king size Me voy a poner una king size Ya vas a ver Y te va a encantar el lugar A ver, déjenme cambiar esto Ahí Y te va a encantar el lugar Te va a fascinar Vas a ver que sí Mira, aquí tengo mis cosas De arqueología Esto es temporal Yo creo que los vamos a mover Por allá Me gustaría que todo quedara De ese lado Pero por lo pronto Por lo pronto Perdón Me es cómodo Que esto esté aquí ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Eso está bien ¿Y qué pasa después? Eres genial Me encantas Ah, te voy a regalar algo No sé No sé qué es lo que pasa Si una mujer Le regala a un hombre Una flor Pero toma Dice Así que tú eres Quien me robó esto Deberías irte ¿De qué estás hablando? Y dice esposo Pero no estamos casados Hunter Y yo solo quería Darte una flor Yo no te robé nada Toma Nuestra primera discusión Vámonos llorando a la cocina A lavar los trastes Vamos a prepararnos algo de cenar Ah, bueno Entonces si ya eres esposo Vamos a ponerte aquí Que es tu casa Ven Para que duermas aquí Nada más que vas a dormir Este En el piso Te va a tocar dormir en el piso Porque Solo tenemos una cama Sí, te puedo hacer una cama Pero por el momento no quiero Marcarás este lugar como casa Ya que pues Ya somos esposos No sé por qué Pero somos esposos Bien Entonces ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Vamos a prepararnos algo de comer Y yo creo que ya le damos fin a este episodio Porque me he colgado como siempre Y les agradezco mucho el apoyo que me dan Para que esto se pueda dar O sea, para que yo me pueda colgar Ah, y si ponemos esta chiva Esta chivita La ponemos en nuestro baño A ver qué tal se ve A ver qué tal queda Se me hace que va a quedar sensacional Y bueno, como ven Ya estoy casada Y no, no fue tan ¡Wow! Como uno esperaría Pero ahí está ¡Mira! ¡Qué bonito! Vamos a meterle Unas flores Porque no tengo otra cosa que meter ¡Mira! Genial Ciérrate ¡Perfecto! ¡Mira qué bonito! Vamos a tener que hacer el vacín Y todo lo que hace falta Bueno, lo excusado Y todo lo que hace falta Lo que debe de llevar un baño ¿Qué te parece si movemos? ¡Ay! Gracias por cerrarme en la cara ¿Qué te parece si movemos esto? No te me atravieses Por favor, mi vida Porque entonces nos metemos en problemas Aquí Ya que se vea más cuqui ¿No? Bien Vamos a ver entonces Pues ¿Qué tenemos por acá? Dice Hunter te está siguiendo No se teletransportará a casa esta noche Ah, entonces Deja de seguirme ¿Cómo es dejar de seguir? Aquí Dejar de seguir ¡Perfecto! Ten cuidado ¡Ay! Yo tendré cuidado Vamos a descansar Bueno, yo descansaré aquí Y tú descansarás Ahí Mirándome Dormir Sí, no es la mejor noche de bodas Lo sé, pero Pero, pero Ya ves cómo es la cosa A ver, déjame ver Qué cosas modificaron Una vez que me casé contigo Charlar estaba Perdón Contar chiste Estaba Regalar estaba Sígueme también Quédate aquí Marcar casa Tener hijos Ya puedo tener hijos Inventario Tengo inventario ¡Ah! Te vamos a dar espada Qué bueno que ¡Ah! Esto está genial Ven Ven aquí Ven aquí Te vamos a dar espada Una espada De hierro Te vamos a dar un hacha Aunque sea esta Bueno, pero Pero te va a gustar Toma Ay, ay, ay ¿Qué hice? Ven aquí Ven aquí Hunter, esposo mío Te vamos a Meter algunas cosillas En el inventario Por ejemplo Esta espada Porque me interesa Que te cuides Y te protejas Esta hacha Por si necesitas Talar un árbol O qué sé yo Necesitas una armadura ¿Qué te parece Si usas Mientras tanto Esta Es unisex La puede usar Hombre y mujer Y no está tan gastada Mientras te hacemos Una así Súper coqueta ¿Eh? ¿Qué te parece Hunter? No te vayas Hunter Hunter Dime ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué? ¿No estás muy de acuerdo? Bueno Ahora que te demos Las cosas ¿Dónde está la...? ¡Oh! Me la equipé a mí Soy una genio A ver Vamos poniendo esto aquí Solo puedo dar Dos en dos Bien, perfecto Te vamos a meter En el inventario Esto ¡Se lo puso! ¿Qué más? ¿Dónde está? Esto 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 Solo tengo estos dos A ver Vamos a darte más Ponte esto Ponte esto Vamos a ver ¡Ay! Mira cómo te ves A ver Me voy a quitar las botas Las necesitas Inventario Inventario Toma ¡Wow! ¿Te va bien el color café? ¿Quieres ver los cultivos? ¿Eh? Ay, vamos a desayunar Vamos a prepararnos algo Por favor Necesitamos comer algo Mira todo esto que hay aquí Vamos a poder tener hijos Pero aún no Primero hay que construirle El cuarto al niño ¿O qué? ¿Dónde lo vamos a poner? Ni siquiera tenemos cama Para nuestro mi amor Es una locura Así que Bueno Sin querer queriendo Ya estoy casada Así que Pues eso está genial Supongo ¿Qué podemos desayunar O comer? Algo que nos nutra Esto nos había nutrido mucho La otra ¿Es nutrido? Nos nutrió mucho La vez anterior Rainbow 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 Curry Rainbow ¡Wow! Soy una Mira este Flores ¡Wow! Se comen las flores ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué locura! Ah mira Esto, esto, esto Me late esto ¿Qué es? Bell pepper Ah, es como relleno ¿No? Stuffed pepper Como Pimiento relleno ¿Eso me late? Sí, voy a prepararme eso Y tengo todo Vamos a ver entonces Ahí Salir de aquí ¿Dónde está todo lo que tengo Todo lo que necesito Aquí, ¿no? Tenemos pimiento Necesitamos un pimiento Los huevos Los voy a poner aquí Mientras tanto Necesitamos ¿Qué más decía? A ver Ay, mi memoria Tomate Arroz Ah, esperen Creo que el otro día Le di aquí ¿Dónde fue? Algo le di A un botón Que ya no está aquí Y me dio Me dio Me dio Este ¿Qué me dio? Voy a meter esto aquí Ah, esto también Y esto también Y me dio La opción de Vamos a poner uno De que se quedara grabado En la mesa de trabajo Ah, es porque le di En la mesa de trabajo A ver Le daba aquí Y luego ponía R Cuando estaba aquí Y luego le daba Esta chiva Y miren Me quedaba marcado No me acordaba Eso está genial Bien, me falta El El traste Este La chiva Esta El chunche ¿Cómo se llama? Bakeware Bakeware Ey, ven aquí Bien ¿Dónde está mi, mi amor? Ahí está Tranquilamente Te voy a llevar a los cultivos Permíteme un segundo Nada más déjame preparar Algo rico para desayunar Yo sé que tú Tomas lo que quieres Y no necesitas Que te sirvan Eso es genial Me encanta eso de ti Porque pues tú eres Tú cultivas Tú comes cosas naturales Vamos a ver cuánto nos nutre Entonces pues no lo necesitas En este momento Vamos a comer Ah, nutre bien Vamos a tomar algo Como ¿De qué puedo prepararme agua? No lo sé ¿Era de mango o de papaya? No me acuerdo Creo que de ninguno ¿A dónde vas? ¿A dónde se fue? Ay, no te metas en líos Por favor No vamos a hacer de manzana Me parece que de manzana Se puede No estoy segura Ah, pero necesito Mi recipiente A ver Pongamos esto nuevamente aquí Y tomemos el de acá Se aburrió De que estoy aquí cocinando O de que no le di Ay, yo ya no sé A ver ¿Funciona? Perfecto Tenemos Me voy a hacer otro ¿Se taquean? No Eso no está bueno Pero no importa No importa Vamos a poner uno De este lado Para cuando llegue Llena de sed Y vamos a meter Las manzanas ¿Dónde estaban? Bien Tomemos un poco Y vayámonos entonces A los cultivos Para mostrarle Ah, pero ya se fue Ay, voy a poner esto En su lugar Pero ya se me fue Hunter Vamos a buscarlo A ver ¡Hunter! ¡Ey! Vamos a los cultivos Te los muestro ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi esposo? Mi esposito precioso Mi nuevo esposo ¿Habrá ido a ver al dinosaurio? Tengo mucho que mostrarle Y se va a explorar él solo Pues qué mala onda ¿Qué hay aquí? Hunter, no caíste, ¿verdad? ¿Hunter? ¿Hunter? No, por favor, no No, 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 no Acabo de conseguir esposo Y lo voy a perder así ¡No, hombre! No No, 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 no Hunter debe de estar En algún lugar Tal vez entró a los cultivos Porque a él le gusta cultivar Él es granjero Él No me digan que lo perdí Por favor No me digan que lo perdí ¿Saben qué? Voy a recoger los cultivos Mientras tanto En lo que se hace de noche Y él regresa a casa Porque seguramente Ya en la noche Va a spawnear nuevamente en casa Claro, es que eso debe de ser Y que nadie diga lo contrario Por favor No me traumaticen Voy quitando estas cosas Esto también hay que plantarlo A ver, esto hay que plantarlo Esto hay que plantarlo Esto ya no Esto lo voy a quitar Esto también Ya no tengo espacio para nada Voy a quitar también este Para hacer espacio aquí Ey ¿Quién se está muriendo? Más bichos aquí Ya empieza a anochecer ¿No? ¿O cómo ven? ¿O es porque estoy aquí adentro? Mira tú, cerdo ¿Qué haces aquí? Murió como en cámara lenta ¿No? Como Como raro No, parece que no es de noche Bien, vamos entonces A poner esto nuevamente Quitamos Quitamos Sum 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 Bien Venga chepa acá Ahí Perfecto Ahora vamos a meterlos nuevamente Estos no hay que convertirlos en semilla Lo cual es bueno para mí Perfecto Estos no hay que volverlos a plantar También eso me encanta A ver No cayó ninguno No Bien, 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 bien Me han pisado ya estos Ah, bichos Pero bueno Tenemos que ser fuertes Nosotros podemos con esto Solo que de la noche Y nos vamos a dormir Quiero checar que Hunter Este con vida Que este bien No quiero Que se me muera Como Robin Y eso que Robin Solo era una amiga O sea Tengo que cuidar a Hunter Es mi marido O lo que sea Voy a tirar eso Mientras tanto Vamos a poner nuevamente Esto Aquí Y me falta esto Entonces Ay no, no Es este y este Escucho a los patos Vamos guardando aquí Lo que no Que puede ser Esto por ejemplo Ahora no lo necesito Esto Esto Que más Que más Que más Yo creo que nada más ¿Dónde? ¿Qué pasa aquí? Bien Estos se van No, está perfecto Está perfecto Bien Estos sí se van Hay que convertirlos En semilla nuevamente Y bueno Ya saben La pachanga De esto De qué es plantar ¿Cómo se llaman? Ay perdón Brócoli ¿Y esto qué es? Cucumber No Vamos a hacernos Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho Nueve Nueve de estos Perfecto Nos llevamos El brócoli Nueve de estos Se llama brócoli Por favor Hay que hablar bien Híjole Ya quiero que se haga de noche Quiero saber Qué está pasando con Hunter Que no lo veo Vamos a quitar el ajo Ay eso es no Eso es no Bueno ya ni modo Ya ni modo Ya lo he hecho Pecho Lo he hecho Está hecho Bien Ponemos otra vez Esto Está genial Cuando no se tienen que convertir en semilla nuevamente Pero cuando no Bueno es una locura Melón Muy bien Melón, melón Ven aquí Melón, melón Y esto está genial Ay ya no me cabe nada Vamos a meter el cubo de lana aquí Mientras tanto Y me llevo el melón Ya 10 de noche Ahora 10 de noche Vamos a ver si Hunter llegó a dormir Eso me interesa mucho Me interesa mucho saber si mi marido se cayó a la radín No creo que sea tan tontillo Por favor No es de noche Miren Solo se oscurece Qué extraño ¿Dónde está mi Hunter? A ver Si se metió a nadar No, no puede ser Se fue por aventura Es solo un granjero ¿Cómo va a irse por aventura? Miren Podemos sembrar estos Creo que Vamos a poner este aquí Este acusha Vamos a intentar sembrarlos aquí cerca del agua No sé si crezcan solo cerca de Si puedan crecer, perdón Cerca del agua Vamos a intentar poner uno aquí Oh, perfecto Otro por aquí Bien, 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 bien Otro por acá Genial Ah, solo tenía esos Uy, bien Vamos por unas cañas Y se va a ver mucho mejor Quiero que se haga de noche Para entonces terminar con este episodio Porque Quiero saber qué pasó con Hunter Que no lo veo No lo veo por ningún lado Y está peligroso La bajada aquella de la Rabin O que se me haya quedado ahí Está peligroso Y no quiero eso No quiero eso Pero bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a poner estos aquí Aquí Parece que ya empieza a anochecer Así que Que ya me voy a poder Dar cuenta de qué Qué está pasando Con nuestro estimadísimo Hunter Bien Entonces me voy a casa Esperemos que él aparezca ahí Porque de noche Debe aparecer en su hogar Que es aquí Conmigo Donde está Sí, aquí estás Perfecto No, 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 no Ve a hacer lo que quieras Yo me voy a dormir Ah ¿Cómo? O sea ¿Tienes un gemelo? ¿Quién llegó aquí? ¿Con quién estabas? Está durmiendo Lo voy a despertar Ahora mi amor Creo que hablas con la persona Uh O sea ¿En serio? Pues perdón Hasta mañana Que descanses Que descanses ¿Cómo se atreve A responderme así Si lo despierto de noche? Debería de decirme Oh mi vida Qué grato es ver Que me despiertas de noche Bueno ya Yo lo dejo aquí Me despido Los quiero mucho Mucho Cuídense por favor Nos vemos en la siguiente Oh quité la lámpara Bueno la antorcha Nos vemos en la siguiente ocasión Cuídense mucho por favor Adiós Adiós ¿Quién los quiere? ¿Eh? ¿Quién los quiere? ¿Quién los quiere? Yo los quiero Yo los quiero Yo los quiero Adiós Adiós